Por último, escuchamos a David Ostarifalo, vocal de la Junta de Gobierno Territorial del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón. Lo primero de todo, muchas gracias a la escuela por invitarnos a participar en este emotivo y esperado acto y gracias personalmente por poder participar y decir unas palabras en esta misma escuela en cuyas aulas estuve hace no muchos años. Primero, saludar al vicerector de la Universidad de Zaragoza, la presidenta del patronato, el director de la escuela, Martín, el resto de personas universitarios, los compañeros de los otros colegios profesionales, estudiantes, familias, amigos y demás asistentes. Primero, quiero transmitir en nombre del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas nuestras más sinceras felicitaciones para los protagonistas de este acto, los estudiantes y los premiados. Enhorabuena a vosotros por haber superado exitosamente esta etapa de intensa formación a base de esfuerzo, de perseverancia y posiblemente incluso de sacrificio. Enhorabuena también a vuestras familias y seres queridos por todo ese apoyo incondicional que os han brindado durante estos largos y especialmente complicados años, tanto dentro como fuera de las aulas, y que sin duda alguna os ha ayudado a llegar hasta aquí hoy. Y también, enhorabuena por extensión a todo el equipo de la Escuela de la Almunia por continuar con su excelente labor docente y haber formado a una nueva promoción de ingenieros. Especialmente a los egresados de Ingeniería Civil quiero felicitaros por haber escogido estos estudios para desarrollar vuestra carrera profesional. La Ingeniería Civil tiene un marcado carácter de servicio público al centrarse en el desarrollo de las infraestructuras que facilitan el día a día a todos y cada uno de los ciudadanos, ya sea facilitando agua potable u otros servicios básicos o facilitando la movilidad, acortando distancias entre personas mediante carreteras u otras vías de comunicación, entre muchos otros ejemplos que podríamos pasarnos horas enumerando. Es momento de que os unáis a todos aquellos ingenieros que os han precedido en el paso por esta escuela. Compañeros que ya se han convertido en excelentes profesionales y que desarrollan día a día su trabajo diseñando, construyendo y gestionando gran parte de las infraestructuras que nos rodean, tanto en España como en el extranjero. Todos ellos ya aportan a la sociedad con su entrega y con su integridad, adaptando el entorno en el que nos movemos cada día, transformando y adaptando las calles y carreteras, participando en proyectos de energías renovables, desarrollando su carrera en industrias, en empresas tecnológicas, en el sector de la logística o ejerciendo la docencia y la investigación. Todos ellos son, al igual que los seréis vosotros pronto, claros ejemplos a seguir y una perfecta muestra de todo lo que la ingeniería civil representa. Como a ellos, a vosotros la ingeniería civil os abrirá un sinfín de puertas, tanto en nuestro país como fuera de él. Desde la vía de opositar para trabajar para la administración pública a crear vuestra propia empresa, podréis ejercer la profesión en un sinfín de áreas de actividad y deberéis siempre confiar en vuestros conocimientos y habilidad, ya que debéis ser vosotros únicamente quienes fijéis vuestros propios límites. Porque es precisamente sobre vosotros, sobre quienes recae el gran desafío de desarrollar las nuevas infraestructuras y de adaptarlas ya existentes a este siglo que apenas ha comenzado y a los imponentes retos que presenta. Entre los deberes que nos corresponden a los ingenieros civiles están continuando avanzando en materia de sostenibilidad, digitalización y de nuevas tecnologías mientras nos preparamos para las imprevisibles consecuencias del temido cambio climático. En un mundo en constante evolución, como lo es en el que vivimos, esto quiere decir que vuestro aprendizaje no termina este año. Todo lo contrario, este no ha hecho nada más que comenzar y se prolongará a lo largo de toda vuestra vida profesional. Debéis ser, además, plenamente conscientes de la exigencia que conlleva el trabajo del ingeniero, algo que el paso por la universidad ya os habrá permitido atisbar, sin duda, y de que en muchas ocasiones llevaréis a cabo vuestra labor de forma discreta e inadvertida, sin apenas reconocimiento o notoriedad. No obstante, recordad siempre que esto no implica que vuestro trabajo sea menos importante o menos necesario para el desarrollo presente y futuro de nuestra sociedad. Además, os aseguro de que todo trabajo recibe eventualmente su reconocimiento y su recompensa. Esto que os acabo de decir no se aplica solo a los ingenieros civiles, sino que es extensible a todo el amplio abanico de profesionales con quienes colaboraréis y con quienes trabajaréis a lo largo de vuestra vida. Muchos de ellos hoy aquí representados entre nosotros. Todos ellos han mostrado lo mejor de sí mismos y su esencial papel para la sociedad en estos haciagos años de pandemia que esperamos dejar pronto atrás. Por último, sabed que elijáis lo que elijáis en vuestro futuro desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, institución que representa a los ingenieros técnicos de Obras Públicas y los graduados de Ingeniería Civil de nuestro país, os acompañaremos y os apoyaremos, ayudándoos a encontrar oportunidades laborales, ofreciéndoos cursos y otras actividades de formación para mejorar como profesionales, respondiendo a todas vuestras consultas que, creedme, no serán pocas y ayudándoos a conectar con los más de 15.000 ingenieros que ya forman parte de nuestro colectivo en toda España, además de los muchos otros servicios y actividades que ofrecemos y que organizamos como parte de nuestra labor esencial de servicio a la sociedad y de regulación de la profesión. En pocas palabras, el colegio será siempre vuestra casa y en él podréis confiar siempre que lo necesitéis. Sin alargarme más, enhorabuena de nuevo a todos por haber alcanzado este importante grito en vuestra vida. Mucha suerte en esta nueva etapa que se abre ante vosotros y, especialmente, disfrutad hoy de este día tan especial. Muchas gracias. Aplausos